¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal las recetas de Lupita. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están mis cocineras hermosas? Bienvenidas a nuestro canal. Vamos a empezar nuestro día preparando un licuado. Este licuado lo vamos a preparar obviamente con avena, avena Quaker que nos enviaron en el kit. ¿Se acuerdan que les mostré un kit? Bueno, pues es la que vamos a utilizar. Y miren, ya iba yo a poner la avena primero. Vamos a colocar primero en el vaso de la licuadora leche, un buen chorro de leche. Por cierto, esta licuadora también es cortesía de Quaker. Muchas gracias, está hermosa. Ahora sí, vamos a agregar avena. Esta es la avena que vamos a utilizar, es avena Quaker y es la que viene en sobrecito. Yo voy a agregar de dos a tres cucharadas de avena, bueno, voy a agregar dos y media, pero ustedes pueden agregar de dos a tres cucharadas si gustan. Voy a poner fresas. Estas fresas ya están lavadas y desinfectadas, también las he partido un poquito. Son aproximadamente cinco fresas las que estoy utilizando. Y ahora voy a colocar un chorrito de vainilla. Esto es opcional. También en lugar de vainilla pueden agregar un chorrito de concentrado de fresa. Vamos a llevar a licuar. Pero se me está olvidando lo más importante porque este licuado es para mis pequeños. Así que voy a poner una cucharada y media de azúcar. Y bueno, las cantidades son aproximadamente una taza de leche, dos cucharadas y media de avena, un chorrito de vainilla y una cucharada y media de azúcar. Ahora sí, tenemos listo este licuado de fresa. Ahora lo vamos a servir también en estos vasos bien coquetos, cortesía de Quaker también. Vamos a espolvorear con un poquito de canela en polvo que también venía en los especieros que amablemente nos enviaron de Quaker. Y ahora sí, vamos a disfrutar este delicioso licuado de fresa con avena. Espero que la receta les haya gustado, que se animen a prepararla y si el video les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse a nuestro canal, dejarnos sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima receta. Si este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta.